Caladas, transparencias, alas sucias, cosas claras, medios graves, ilegales hábitos, decibelios altos Domino el cielo tras la línea, para pisar mi zona me piden un pase las aves Asento Andaluz me invade, el viento del suque inhalo, deba trago mis heces finales No es un chiste, no hay novedades, en el frente cada vez hay más y más neutrales Esperan mover las piedras sin ponerles piernas antes, no diferencien ya sus tanques Ni el motivo de la guerra, ni los enemigos, solo hay disparos al aire, altruistas del tiro Mercenarios son, son como el kinky del barrio, creen que su causa justa no es justificable Y usted, usted es un rapero que no es mi padre, hábleme, pero no me dé consejos, dejo mi transparencia Protestantes de sus religiosos, demasiado caras las indulgencias Papel de celulosa y las cosas claras, aclara tu postura y respáldala La objetividad es algo parecido a Dios, Dios solo está en un libro de estilos Papel de celulosa y las cosas claras, aclara tu postura y respáldala La creatividad de mis chicos, la crisálida al cien por cien en tu puta equipo Economía lingüística, barrios calientes, mismas historias, protagonistas distintos Con la creencia de que su papel puntúa, opinan que la hacen bien y el resto solo sobreactúa Lo llamo la doctrina del yo, todos se equivocan menos yo, todos unos capullos menos yo No veo más allá de lo que quiero, desde la altura de mi ego puedo saltar al vacío Soy, tres dosis de humildad y una de chuleo Se me ha caído una frase ardiendo y le echo un mosqueo a la ciudad Sin estereotipos, lo dedico al que cree que la vida va de mezclar Hasta que salga rico, como hierba y tabaco Han subido muchos polizones a un barco chico Predico viejos conceptos como No correr con la promo y poner trabajo en el texto Papel de celulosa y la cosa clara, aclara tu postura y respaldala La objetividad es algo parecido a Dios Dios solo está en un libro de estilos Papel de celulosa y la cosa clara, aclara tu postura y respaldala La creatividad de mis chicos La crisálida al cien por cien en tu puta equipo La creatividad es algo parecido a Dios